¡Suscríbete al canal! Nace una historia de mundos distintos De personas muy diferentes Pero unidos por una misma mujer ¡Ah, puta, contestada, Emilio! ¿Cuál es la historia de terror? ¡No es ningún cuento, huevón! ¡Losario se está muriendo! ¡Otra vez Rosario muere! ¡Otra vez Rosario muere! ¡Si eso es lo que ella quinto es que me muera, hermano! A Emilio Solo le importa a él mismo Estoy embarazada ¿Cómo estás hablando en serio? Y esto siempre trae sus consecuencias Bueno, ¿y se puede hablar de quién es? ¿Qué quieres ver con mi esposa? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo, Jason? ¡Muérdalo! ¿Es qué? ¿Cómo es? A Antonio solo le importa Rosario Nosotros venimos de la Universidad de Loyola Entonces, Lucas, pero a la que le di un beso es la otra Bueno, a la respuesta me ha de barra ¡La gana! Su rebeldía lo atrae ¡¿Cómo veis?! ¡No! ¡Criminar, como todos los perros! ¡Viva! ¡Eh! ¡Oiga, ese es mi carro! ¡Oiga, cójalo! ¿Por qué estuvo Rosario? ¡Rosario! 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 Pero el ambiente de Rosario pondrá a Antonio en peligro. ¡Suéltame, hombre! ¡Suéltame, hombre! ¡A vos que te mando esa puta! ¡Has venido al mundo real, piro! Un ambiente que lo acercará a Yonefe. El temible hermano de Rosario. ¡Qué maricón! ¿Ah? ¿Crees que es que es mi hermanita juguete? ¿Sabes qué? Nadie se mete con ella y el que se mete con ella se muere. ¡Se muere! Ella es mi ayudante y mi hija. No está muy divina. Pues estás muy bonita. ¿Alguno de esas modelado? Un ambiente que involucra dos mundos. En negocios muy peligrosos. Doctor Luis Enrique, ¿verdad? Y el señor es Gonzalo González. ¿No se acuerda de mí? El primer bocado siempre es el más rico, mamacita. Muchachos, el que la coja le puede hacer lo que se le dé la gana. Y le encima un viaje a la costa. ¡Corre! ¡Corre! ¡Que te va a matar! En cuanto al chavante, tengo muy buenas noticias. Quiere una sociedad conmigo. Él pone el billete, yo pongo la experiencia. El primero es Sorsi. Un ambiente que ataca a Rosario desde pequeña Una vida difícil que la obligará a actuar A defenderse Y que con el tiempo la convertirá en una asesina Mi cero es todo tuyo, mi amor, silenciador Eso está hecho, mi rey Se me apareció la virgen y me va a castigar A mí me callito Amar es más difícil que matar Y esa bella sonrisa con la que caes deprisa en su hueco de falsedad Mujer peligrosa pero vanidosa Me mató Esa mujer me mató, parce Rosario se mueve entre el amor de dos hombres Y la violencia de su mundo Esa mujer está enamorada de vos, no seas huevón Amar es más difícil que matar Rosario Tijeras ¡Gracias!